Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de CPC2 y de cómo revivir las PCBs. No estoy hablando de utilizar el método Phoenix, estoy hablando de utilizar el hardware sin modificaciones ni ROMs especiales, con los ROMs que venían de fábrica, y reinsertar las llaves de nuevo en el CPU 68000 Custom. Este trabajo lo realizamos, principalmente Eduardo Cruz hizo la ingeniería inversa del chip del CPU tuve el honor de participar ayudando en una que otra cosa y ayudando con parte del software y otros elementos del proceso de ingeniería inversa. Pero, lo interesante aquí es que ya podemos revivir estas placas y preservarlas en su estado original sin los bugs posibles introducidos por una versión Phoenix y para aquellos puristas que quieren simplemente quitar la pila por el riesgo que se tiene de que se derrame, dejarlas almacenadas así varios años y luego reinsertar la batería y tenerla funcionando, esto ya es posible. Bien, antes de empezar les voy a decir qué piezas vamos a necesitar. Se necesita un Arduino, que es este que está aquí. Este es un Arduino Uno. Este está nuevo, cerrado, ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a cargar. Aquí tengo ya uno ya armado. Este Arduino tiene un LCD Shield, que es este que ven aquí arriba. Ahorita les muestro cómo está separado. Esta es la pieza en cuestión. Hay varios modelos y vamos a hablar de ello. Además de esas dos cosas van a necesitar un cable USB, que es lo que utiliza el Arduino para conectarse, aquí lo pueden ver, o una fuente de poder. Tienen la posibilidad de utilizar una fuente de poder también. Existen varias fuentes de poder para Arduino y se puede utilizar, pero el cable USB va a necesitar para subir el software de todas maneras. Van a necesitar conectores de varios tipos. En este caso recomendamos conectores DuPont, ya sea macho y hembra, que espero que tengan a la mano. Varios sets, porque dependiendo de la PCB que tengan, va a variar esto. Y en algunos modelos de Arduino van a necesitar una tira de pines. Ahorita les explico para qué. También evidentemente van a necesitar una batería. La batería es para ponérsela de nuevo, el CPC-2. Antes de entrar en el proceso del Arduino, les voy a hablar un poquito del hardware. El CPC-2 tradicional, que tal vez todos conocen, es esta caja de plástico, que se constituye en dos partes. La parte de arriba es el CPC-A, que es esto, y el ALA, que es esto, que es donde está lógica general. Y esta es la CPC-B, que en la B está CPU, todas las ROMs, las llaves de inscripción, y todos los gráficos en mask ROMs. Ahorita tengo aquí una abierta para explicarles cómo está. Esta es la parte B, la que está arriba. Estos conectores son los que las unen. Ahorita les voy a hablar un poquito de ellos. Hay machos y hembras. En este caso, esta placa se une todo con hembras. Dependiendo de la región, eso varía. Pueden visitar el wiki de Arcade MX para darse una idea bien de cómo funciona. La PCB tiene varias secciones. Este es el CPU donde se suben las llaves, en realidad. Este cuasto. Este conector, el CN9, es por donde vamos a subir las llaves. Por eso vamos a necesitar los cables DuPont. Si se dan cuenta, podemos agarrar estos cables DuPont que tenemos acá, hembra, y podemos insertarlos, sin mayor problema, en los conectores aquí. Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer el upload de las llaves, en caso de que no tengamos otro tipo de conector. También pueden hacer sus propios conectores custom. Vamos también a subir información a algunas placas, ahorita les platico esa diferencia, por este conector, que es el CN2, y para eso vamos a necesitar, en todo caso, los DuPont machos, porque estos entrarían de esta manera. Pueden hacer también conectores específicamente para las situaciones que vayan necesitando, dependiendo de las presiones que tengan. Eso fue lo que yo en particular terminé haciendo. Por ejemplo, este conector, que no es más que una serie de cables DuPont pegados juntos, hace la conexión ahí directa. Esto no es exactamente lo que necesitamos, pero es un ejemplo. Bueno, les continúo platicando. La arquitectura de esta placa en sí, acá tienen las más ROMs, aquí tienen las EPROMs, que no las vamos a modificar, y esta es la batería, esta la tiene removida, esta placa de hecho está completamente muerta. la batería nueva iría en este lugar. Ahí les puse en algún otro momento videos de cómo hacer cambios de batería. Y ahorita, entonces, quiero platicarles del conector 9, que esto solo funciona en las placas que tienen un modelo 96, 64, 6B, 5, 6 y 7. Todas las placas 5, 6 y 7, fíjense bien dónde está la parte del modelo, tienen este conector CN9, y existe un proceso o un tipo de cableado para subirle las llaves, es el caso más sencillo. Casos más complicados tenemos por aquí la 3. La 3 y la 4 tienen una gran diferencia, que es que aquí existe esto y se dan cuenta en la misma zona no existe un conector 9. En estos casos, las llaves se suben a través del conector 2, que es este que ven en esta zona. Este es el conector 2 y aquí está marcado, lo pueden ver aquí claramente ahí dice conector 2. Y el poder a la placa tiene que ver también, es por el conector 7 que es este de esta zona que está acá y se sube por unos pines 23 y 25, si no mal recuerdo. Ahorita en la documentación eso está muy bien simplificado. Este video solo es de referencia, no es para que tenga toda la información en la descripción y en este subtítulo les voy a poner cuáles son los pines correctos. Entonces, quería platicarles esto porque si se dan cuenta, acá, para el conector 7 van a necesitar Dupontembra. En esta placa, que es en particular hispánica, van a necesitar para el conector 2 conectores hembra también y en la placa que les enseñé hace rato necesitan conectores hembra para el conector 9 y necesitan conectores macho para el conector 2. Esto no es el otro nada más para estar en lo correcto. El conector 2 necesita machos. Entonces, por eso necesitan esas combinaciones de cables Dupontembra. Ya habiendo visto el por qué lo necesitamos, vamos a abrir este Arduino y les muestro cómo llegamos a eso. Antes que nada tenemos el LSD Shield. Aquí abrimos uno. Este en particular ya vienen los pines soldados lo cual nos ayuda mucho a que enseñarlo sea bastante sencillo. En este caso aquí arriba no hay continuación de pines para que podamos poner nuestros conectores. Esto sería necesario soldar un conector de este tipo. Lo recortamos y lo soldamos a estos pines aquí para que quede ahí que si se ven si pueden ver entra perfecto. Dejen nada más hago una un adaptador rápido. Ahí está. Entraría ahí. Solo lo tenemos que soldar y estamos básicamente listos. Este otro Arduino que está también nuevecito lo estoy haciendo para que vean que no hay mucho no hay mucho trabajo en realidad que hacer. Miren qué bonito este viene con una basecita. Los otros que tengo vienen así. Entonces aquí tenemos este Arduino Uno y básicamente para armar lo único que tienen que hacer es ponerlos uno sobre el otro. Alinean los pines y solo aprieten y tienen un Arduino con un LSD Shield funcionando. El LSD Shield nos va a funcionar para dos cosas. Uno para tener interfase de control sobre el Arduino y otro para tener los pines de output. Voy a subirle el código a este Arduino para que vean qué es lo que se necesita hacer. Bien lo primero a hacer es descargar el software para Arduino. Dependiendo de su sistema operativo solo van a la página arduino.cc o arduino.org Entran a Download y aquí están los ejecutables. Hay un instalador para Windows para Mac OS y para Linux lo cual básicamente cubre todas las necesidades. En este caso este es una PC con Windows entonces ya bajé este software ya lo instalé y lo que procede es que abran el archivo .ino que incluimos en la distribución lo pueden acceder en el link que está descrito y por el otro lado ya con su orden se dan cuenta este es el arduino que simplemente preparamos hace un momento voy a conectarle el conector el USB conecto el USB de mi máquina ya en el USB de la máquina el arduino va a botear y se dan cuenta no hace básicamente nada porque esta es la función primaria lo único que hace es un breve esto es un arduino nuevecito entonces lo primero va a ser abrir el software nos va a decir que el ejecutable tiene que estar en su propio folder y lo va a mover decimos que si y aquí lo abre aquí tenemos el software y en el software vienen algunos detallitos viene en el header si se dan cuenta los pines a los que van conectados los cables esto está documentado y ahorita les voy a platicar no en detalle pero en el documento que tienen y aquí en la pantalla les va a aparecer los conectores de donde a donde van que son esos exactamente y esas son las únicas conexiones que tienen que hacer es conectar puntos básicamente y soldarlos de preferencia o simplemente conectarlos y tener cuidado de donde va cada uno aquí lo primero que tienen que revisar es que esté seleccionado que la placa es un arduino 1 eso casi casi el software lo hace por defecto y luego el puerto que esto si es importante tiene que seleccionar en que puerto está el arduino que detectó si se dan cuenta ahí ya nos aparece por defecto y con la palomita lo que sigue es apretar el sketch si se dan cuenta ahí tenemos shortcuts que son ctrl-r y ctrl-u primero hacemos ctrl-r y luego hacemos upload en realidad no es necesario hacer los dos pasos porque el upload hace también la compilación si es que no se ha hecho ahí tenemos el código compilado y si le ponemos ctrl-u ahora aquí vamos al arduino y como pueden ver el software ya está en pantalla ya está actualizado y el software es bastante sencillo de usar ahorita les voy a platicar cómo se utiliza de este momento adelante no es necesario utilizar la pc más que como fuente de poder ya de aquí en adelante pueden prescindir de ello y utilizar una fuente de poder externa incluso un adaptador de celular que entre directamente en el en conector usb acá tengo este el arduino que siempre utilizo ahorita acabo de quitar el arduino que acabamos de programar que es este que acabo de armar nuevecito voy a subirle el software lo tengo también limpio para que vean que es la última versión dejen de subo el software acá lo vamos a estar viendo y voy a voltear por primera vez con el software después de una reseteada ahí está bien el software es bastante fácil de usar antes que nada les quiero platicar de las diferencias entre distintos lcd equipas shields este por ejemplo que tengo por acá es este distinto si se dan cuenta la orientación de los botones es distinta pero tiene las mismas funciones que es left right up down select reset este tiene select left up down right y reset eso es meramente cosmético y también tienen diferentes pines en este caso los pines son hembra y pueden meter aquí los pines macho en el que yo tengo que este me lo regaló el buen eduardo por eso le tengo cariño y por eso el que vamos a utilizar yo ya tengo soldado los pines directo porque me es más cómodo en lugar de estar conectando y desconectando debido a las pruebas y a todas las cosas que a veces se necesitan el software realmente utiliza las cuatro direcciones y select al apretar hacia abajo entra directamente al modo los juegos están ordenados por orden alfabético pueden brincar por juego con left y right entonces por ejemplo si nos vamos a cybots y abajo arriba pueden escoger la versión que esta es la versión bueno así se llama el rom set en mame nada más tienen que revisar que rom es la que están tratando de revivir que juego cybots cybots japonés cybots USA estas son las tres versiones del juego que existen entonces suelo escoger la que corresponde con el juego que tienen y después darle simplemente select ahorita vamos a hacer una reparación otra detalle importante es que tenemos una opción de phoenix esto no le va a servir mucho a un usuario en el promedio que es la última opción en el menú solo sirve para limpiar las llaves en la placa y dejar las llaves en unos y así este poder tener la placa muerta para que te puede servir eso bueno en este caso nos va a servir para mostrarles como puedo matar una placa como no botea como sería el caso común de una placa muerta como del pantallazo de color y luego como la revivo con una placa en nuestro caso nos funcionó para hacer las pruebas y estar constantemente garantizando que si funcionara el procedimiento correctamente ahora bien como va el arnés yo tengo en este caso este conector que es el que me funciona porque mi fuente de poder tiene caimanes entonces yo simplemente conecto el caimán de tierra en este polo conecto el caimán de voltaje en este polo y ya lo tengo funcionando sin tener cortos esto dependerá de la fuente de poder que utilizan yo utilizo una fuente de poder regulable pero pueden utilizar una fuente de poder arcade la misma de su gabinete nada más tienen que tomar los cables de tierra y de 5 volts la fuente de poder que están utilizando tiene que soportar un amper porque la placa es más o menos lo que consumo y en este caso mi arnés es bastante sencillo se dan cuenta solo va la fuente de poder del arduino y este es el conector de cpc2 básico que es el conector 9 es un conector de 6 pines pero pueden utilizar cables dupont pegados como en este caso si se dan cuenta yo nada más aquí para estos 4 pines pegué los 4 cables dupont como los que les mostré al principio del video estos bueno les mostré uno se hable que sería el caso para este nada más los pegan aquí los pueden pegar con colaloc y luego liberar con cierta de slar que es exactamente lo que hice en estos conectores que van acá y lo pueden hacer con hembro o macho ahorita les explico por qué estos adaptadores varían mucho dependiendo de la versión de la placa yo tengo muchos adaptadores pero porque tengo distintas placas en este caso también se dan cuenta este conector es este puros luponts pegados y luego con silicón unidos bien para variar un poquito del video en inglés lo que voy a hacer es revivir esta placa que es la o lengua que no está en el documentado en el otro video entonces la prendo para que vean que está viva les muestro ahí la tiene funcionando perfectamente lo que voy a hacer es la voy a apagar y lo voy a desconectar del llama ahorita se dan cuenta esta placa negra solo tiene tornillos normales que son tornillos phillips tradicionales como los que pueden ver cuando se mueve la punta de cruz lo pueden sacar sin problemas solo me vino con con tres tornillos de hecho esta placa tiene una historia interesante porque esta la conseguí creo que en 2009 por ahí pueden ver un post en el video.com en donde compré la placa le cambié la batería funcionó con la batería nueva una o dos horas y después de eso se murió la placa puedes decir que la maté sin querer porque las conexiones de la pila que le había puesto hicieron algún corto con la parte de abajo las había dejado muy largas su sueldedura en cero en frío o vuelto a saber qué hice pero murió a las dos o tres horas y dejó de funcionar entonces eso me llevó a postear en neoyo.com y les dejó el link al respecto de cómo poder revivir esta placa y cómo poder tenerla funcionando porque a diferencia de las otras no se podía hacer Phoenix porque los datos están en esta en este sim les muestro en este sim que está aquí ahí está el código del juego y evidentemente no hay un lector tradicional para poder hacer lectura o escritura hacia una sim custom en la que está montada una memoria flash con código de CPC2 entonces no había solución ahí pueden leer la historia en el thread pero después de un tiempo escribí basándome en el software de otras personas y en mi conocimiento de la situación escribí software para con una placa CPC3 poder grabar el código de Phoenix en estas memorias y luego subirlo al juego y que volviera a funcionar pero con el código Phoenix eso afortunadamente ya no es necesario se dan cuenta aquí el modelo es distinto es un 97891A en este caso la placa también tiene un conector 9 ¿dónde está el conector 9? el conector 9 está aquí en esta zona junto al sim se dan cuenta la batería está en otro lugar acá está el conector 9 y esto nos facilita pues mucho las cosas porque lo único que tenemos que hacer es insisto tengan su arduino listo ya con el código cargado averigüen cuál es el código del juego ahorita le voy a subir los datos Phoenix para que vean que la voy a matar y tienen que tener su fuente de poder lista todo conectado algo muy importante es que las tierras tienen que estar conectadas les repito la tierra de su arduino la tierra de su fuente de poder y la tierra del CPC2 las tres tienen que estar conectadas y los conectores de datos están en medio están en el diagrama y al final los 5 volts también tienen que estar evidentemente conectados entonces voy a conectar mi conector en este caso mi indicador de que la batería está en la dirección del conector no me sirve absolutamente de nada lo que me sirve para este caso en particular es mi indicador de cual es el pin 1 y el 6 que también vienen indicados en la PCB voy a hacer zoom para que lo vean ahí viene indicado cual es el conector 1 y cual es el conector 6 esto viene indicado también a las placas normales y yo sé que donde está la batería y el conector 1 y 6 ok esto siempre tenganlo bien indicado y bien presente si los conectan al revés van a matar a su placa ok ya con eso conectado prenden su fuente de poder dejen les muestro la fuente de poder en este caso está marcando 5 volts está marcando 1 amper de consumo ya con eso puesto lo único que voy a hacer es mandar las llaves Phoenix se dan cuenta me marco un porcentaje del lado derecho y ya que está solo tienen que desconectar la PCB y probarla en este caso debe de estar muerta bien ya está desconecto entonces ahora me conecto el 9 conecto el llama yuteo dulce color sólido en la pantalla no está funcionando el juego ok ahí lo tiene está muerta ¿cómo puedo revivirla? pues haciendo exactamente el mismo proceso este sería el paso del que partiríamos una placa muerta ¿no? entonces déjenme pagar la fuente de poder desconecto ubico nuevamente la placa en mi posición conecto mi conector 9 listo voy aquí al arduino en el arduino voy a seleccionar entonces el código para Marvel vs Capcom japonés este es una Marvel vs Capcom japonesa entonces me voy hasta la M ahí está Marvel vs Capcom tenemos la versión asiática la versión hispana la versión japonesa listo prendo mi fuente de poder ya está funcionando y le mando el código con select listo vamos a ver si funciona dice que desconecto apago fuente de poder quito el conector conecto la PCB y déjenme agarro el celular para que veamos que sucede prendo fuente de poder y ahí lo tiene funcionando nuevamente eso básicamente es todo lo que implica fue demasiada sé que es demasiado faramaya la historia antes pero nada más queremos garantizar que no se cometan errores ahorita les voy a hacer una demostración de cómo funciona una placa con un conector distinto mientras tengan conector 9 y tengan los cables hechos es así de fácil como les acabo de mostrar el conector 3 y el conector bueno el conector 2-7 es básicamente lo mismo no necesitan este no necesitan más realmente como yo lo hice y déjense los muestro voy a poner esto a un lado aquí está el conector 9 que les acabo de mostrar que es lo que yo hago para transformar esto y utilizar otra placa hice este cable horrible que pueden ver que básicamente entra en mi conector 9 si se dan cuenta aquí dice el mismo indicador de batería y convierte del pinout que teníamos aquí al pinout indicado en pantalla ahí se los estoy mostrando y me lo manda a un conector de 4 pines que este va en el conector 2 aquí tengo que dar el lado en el que va a 32 según como yo lo soldé y del otro lado van estos Dupont todos los dos extremos son Dupont estos son Dupont Macho y estos son Dupont Embre en mi caso porque está planeado para una placa Japón si quiero una una este hispánica ahorita les muestro que hago y este solo es para que yo sepa le puse tantos pinas para que pueda conectarlo hasta la izquierda y tenga como afianzar y esto entra en el conector este 2 sin problemas realmente solo van conectados los pines que es el 23 y el 25 digo el 25 y el 23 23 es tierra y el 25 es voltaje si no me acuerdo ahí se lo estoy poniendo en pantalla y si no me estoy corrigiendo y cuando quiero un hembra para una a una placa este hispanic solo conecto esto y tengo aquí una terminación en hembra ok se dan cuenta no hay ahí le puse indicador que esto es para placa 3 y 4 y este es el A32 son son cables Dupont 1 a 1 hembra no tienen nada de de ciencia se dan cuenta están conectados de la misma manera solo es son adaptadores para poder utilizar mi mismo set up en distintas placas entonces dejen matamos una placa hispanica de versión 3 denme un segundo para traerla bien aquí tengo una placa Alien vs Predator es hispanic aquí pueden ver las etiquetas si se dan cuenta es una revisión 4 ok no tiene el conector 9 que es lo que utilizaríamos para el otro caso pero este es el conector 7 que es el que vamos a utilizar para poder y este es el conector 2 que vamos a utilizar para los datos de este de mandarle a este costo una información antes que nada les voy a probar que ahorita está viva luego la voy a matar como ya ya hicimos la demostración hace un momento y luego voy a volver a subir las llaves entonces primero dejen la prendo y ver más porque la placa está viva ahí está está vamos a matar luego desconecto las placas es necesario ponerla aparte y vamos a hacer todo el procedimiento tengo aquí mi arduino el arduino voy a ponerlo ahorita en la llave phoenix que es la última del set y en la versión 1.04 del software que es la que vamos a liberar y tengo mi adaptador como les comenté las tierras están todas conectadas está conectada a la fuente de poder tengo mi adaptador aquí a este cable que tiene dos salidas la primera es esta que es el poder le voy a conectar al conector 7 el ángulo está un poquito feo pero va al pin 32 digo este mi pin 32 va de este lado pero va al pin 23 y 25 la placa está bien hecha y tiene sus indicadores de los números se dan cuenta acá está el 32 y acá está el 1 entonces realmente estoy conectando esto solo dos pines al 23 y al 25 la tierra va a B y A y el voltaje solo lo estoy poniendo a B son conectores Dupont hembra como les había dicho solo hay hembra hembra esto va conectado a mi conector nuevo por comodidad pero pueden hacer un arnés completo este de un solo paso y aquí yo lo estoy convirtiendo a mis cuatro pines acá tengo que ir al conector 2 ok que es este de acá y mi conector 2 si se te cuenta es Japón esta no es esta no es Hispanic perdón bueno o sea la placa el juego es Hispanic pero la placa no entonces lo dejo con mi adaptador macho ok que es este yo lo tengo aquí con una 32 y en el conector 2 aquí lo ponemos en la 32 que está indicado de este lado nada más pongo que coincida a 32 con a 32 están los pines me fijo que todo esté bien conectado prendo mi fuente de poder debe de estar tomando mi amper de poder y después mando las llaves finix ok aquí le estoy subiendo las llaves finix por decirlo de alguna manera realmente es el código todo en unos es como si se ayudara en la placa es en lo que se inicializa ya lo tengo así apago mi fuente de poder desconecto mis conectores estoy poniendo presión porque tiene el pequeño falso después de tanto uso tengo que que rehacer voy a conectarla y esta placa no está muerta está muerta bien para demostrarles que la placa está muerta lo que voy a hacer es voy a meterle el verificador de de este de Rasula que es un tester de CPS2 escrito para revisar que una placa suicidada realmente esté suicidada y no tengo otro problema y que además esté funcionando bien entonces aquí en este prompt tengo grabado el verificador de Rasula que pueden bajar de su sitio voy a botear y ahí pueden ver que la placa está bien muerta esto no lo podía hacer con la con la otra placa o el ingán porque tendría que haber regrabado la la sim con la información pero aquí es muy fácil de hacerlo y lo pueden ver está corriendo con frontería pero con el juego muerto entonces con eso pueden verificar que efectivamente la placa está bien muerta voy a apagarla voy a quitar la ROM de testing de Rasula voy a poner la ROM original con el código sin alterar desconecto la placa meto mis conectores como ya hicimos hace un momento les repito este lo tengo alineado con A23 B23 y C y B25 y de este lado el conector 2 fíjense bien que es el conector 2 aquí están haciendo la inyección de los datos porque si no esto no va a servir ahí tienen los indicadores vamos a A32 meto aquí el conector listo ya lo tengo lista prendo la fuente de poder tiene que estar jalando poder vuelvo a arreglar mi falso contacto aquí y en el Arduino vamos a ir en lugar de Phoenix vamos a buscar Alien Predator que debe estar al principio va a ser un largo viaje en el disculpa y aquí estamos Alien Predator Alien Predator versión hispánica le damos select ya que está dice que desconectamos apagamos fuente de poder desconectamos cables y vamos a probar que todo está funcionando bien bien prendo fuente de poder y tenemos el poder funcionando perfectamente ahí lo tiene bueno por el final obviamente si pusieron la Run Phoenix esta no va a funcionar y este bueno pues eso literalmente es todo solo depende entonces de los adaptadores que vayan necesitando si requiere un poquito de habilidades de soldado o de hacer cableado pero como pueden ver es bastante sencillo y esperamos esto ayude a preservar muchas placas CPC2 en el futuro les agradezco y sin más por el momento nos estamos viendo ahorita les dejo tantito video capturado del juego y muchas gracias por ver no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!